Azalia Solís, integrante del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, asegura que esta organización está trabajando para la reconstrucción de Nicaragua. Estamos trabajando en que podamos tener realmente una Nicaragua distinta y que en los próximos 30, 40 años la juventud de ese entonces no vuelva a pasar lo que las juventudes anteriores han pasado. Yo consideraba que mi juventud era la última que iba a pasar la tristeza de ver a sus compañeros asesinados, de ver a sus compañeros encarcelados, de ver el exilio, de ver las enormes dificultades que ha pasado la ciudadanía a lo largo del siglo XX por pensar distinto. Entonces, estamos trabajando en eso. Nuestra prioridad sigue siendo que no hayan presos políticos. Nuestra prioridad sigue siendo que vivamos en un país con tolerancia, pero más que eso con respeto a las ideas de las demás personas y por supuesto que la diversidad sea una riqueza, que el pluralismo político, social, étnico del país sea una riqueza y no sea visto como algo dañino. No podemos construir una Nicaragua excluyendo, no podemos construir una Nicaragua pensando en que hay que sacar a alguien que piensa distinto a mí. Esa no es la Nicaragua que queremos porque a la larga esa Nicaragua construiría nuevamente otro régimen de excepción y de persecución como ha sido el régimen de Ortega. Trabajamos en eso, trabajamos por unas reformas electorales profundas y trabajamos porque haya una coalición lo más amplia posible. A Salia Solís también dijo que se necesita un solo bloque opositor para hacerle frente a este gobierno. Yo creo que todos los nicaragüenses tienen derecho a organizarse a como lo deseen. Eso no va a ser nunca un señalamiento que hagamos en contra de la organización, de la libertad de asociación, ni mucho menos, sea en el orden político, sea en el orden social. Me parece importante que hayan partidos políticos que se están organizando a nivel de municipios, a nivel de distintos territorios. Me parece importante que la Alianza y la Unidad igualmente se estén organizando a nivel de municipios, de departamentos y todo lo demás porque lo que precisamos es una gran organización, lo que precisamos es una narrativa que nos lleve a acabar con la dictadura de Ortega. Pero fundamentalmente necesitamos una unidad de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas para hacer un solo frente a la dictadura. Si hacemos frentes pequeños, ya vemos la experiencia que acaba de pasar en Bolivia, que el candidato de Morales que acaba de ser sacado va en una intención de voto mayor porque la oposición va en tres, cuatro bloques. Entonces eso no nos puede pasar a los nicaragüenses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.